Ya inició la cuenta regresiva para hacer realidad uno de los planes más ambiciosos de los últimos años. Una de las tareas más importantes que me encomendó el presidente Iván Duque fue conectar, conectar el país en las regiones más apartadas. Con la puesta en marcha del plan Ejecutando y Conectando se llevará conectividad en un tiempo récord a las familias de las zonas más apartadas del país. Son 10 semanas para conectar 300 zonas digitales en 98 municipios del país y en los 19 departamentos. 234 mil personas en las zonas más apartadas del país donde el internet nunca ha llegado lo vamos a poder tener porque nosotros ejecutamos y conectamos al país. Una inversión de más de 8 mil 100 millones de pesos que inició con esta primera fase y que la ministra selló con su firma para hacer realidad este pacto digital con los colombianos. Vamos con todas las buenas energías, con la pasión, con el conocimiento y que ustedes ciudadanos son lo más importante para llevarles los sueños. Estas zonas digitales estarán disponibles las 24 horas del día de manera gratuita para que las comunidades beneficiadas se conecten con el mundo y promuevan junto con sus gobernantes el desarrollo de sus regiones. Realmente agradecerles y decirles que estamos muy felices, la comunidad ecuativa, nuestros niños, nuestras niñas del municipio de Tangua que hoy por fin vamos a tener internet. Todos los alumnos están en su casa conectados con el medio, con los profesores, ha sido de verdad una gran luz en el camino y una gran esperanza. Lugares donde nunca habíamos tenido conectividad a internet, gracias a esa excelente gestión usted sigue demostrando que trabaja de la mano de las regiones. Ya le dimos la noticia a los municipios, están inmensamente agradecidos. Llegar con conectividad al sector rural es hacer grande este país. Es un esfuerzo que requiere el compromiso de todos para que cuando llegue la hora cero de estas 10 semanas podamos alzar la mano en señales de la misión cumplida. Porque hoy eso es el internet, el internet es equidad, el internet son oportunidades, conectarse con el mundo es la oportunidad de seguir avanzando.